Esta gestión 2023, el Gobierno Nacional garantiza la conclusión de 8 carreteras y 22 puentes en La Paz, Cochabamba, Potosí, Chukisaca, Santa Cruz y Beni. Chukisaca se prepara la entrega del tramo Muyupampa y Patí, de 44 kilómetros de longitud. En La Paz, la marcha al norte avanza, con la entrega de los 22 puentes del tramo San Buenaventura-Tumupasa-Ixiamas, a la orilla del Lago Sagrado se concluye la doble vía Guarina-Tiquina, de 25 kilómetros de longitud. En Potosí se ultiman detalles para la conclusión de la carretera kilómetro 25 Ansaldo Torotoro, el tramo 1 Uyuni-Atocha y el tramo 2 Atocha-Tupisa. Más de 224 kilómetros serán concluidos en el departamento de Potosí. La construcción de la monumental y moderna carretera Doble Vía-El Siliar, de más de 29 kilómetros, llega a su fin. En el Beni, los tramos Yucumo-San Borja, de 55,5 kilómetros, y el Choro-Riveralta, de 74,47 kilómetros, se encuentran listas para su entrega. En el departamento de Santa Cruz se concluye la importante carretera El Espino-Bolluide, de 159 kilómetros de longitud. Trabajamos por la reactivación económica y la integración de todas y todos los bolivianos. ABC, uniendo Bolivia.